Y Barlemán produciendo va Cae la noche y yo aquí salgo a bailar Encima es una franco y verita y trae ahí Voy a la barra, un trago tomar Y si te pita yo te puedo combinar Y mami, vamos pa' la pista Sé que estás solita y yo también lo estoy Mami, sé que estás solita Yo te vi solita y yo también lo estoy, mamá Cae la noche y yo aquí salgo a bailar Encima suena franco y verita y trae ahí Voy a la barra, un trago tomar Y si te pita yo te puedo combinar Y mami, vamos pa' la pista El hijo se te ve, tremenda cinturita Está buena, la nena está rica Se ve que quiere probar de mi boquita Y sé que vino sola la nena Y que para el perreo se pone todos mis temas Dime por qué tan sola morena Para, 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 vamos hasta abajo La nena quiere que la agarre suave Que me le pegue, que nunca se acabe Sé lo que quiere, tengo la clave Y de tus piernas, mami, tengo la llave Franco Molina Mami, vamos pa' la pista Sé que estás solita y yo también lo estoy Mami, sé que estás solita Yo te vi solita y yo también lo estoy, mamá Cae la noche y yo aquí salgo a bailar Encima suena fresco y ven y te distrae Voy a la barra, un trago tomar Y si te pita yo te puedo combinar Cae la noche y yo aquí salgo a bailar Encima suena fresco y ven y te distrae Voy a la barra, un trago tomar Y si te pinta yo te puedo combinar Ey, ah, Iberleman produciendo, va Ey, y suena aquí el T-Strike, el que te pone a bailar, ma Ey, swing y sabor Cumbia y acordeón Franco Molina T-Strike, el que te pone a bailar, ma T-Strike, el que te pone a bailar, ma